Desde el año 2008, el Salitre Plaza Centro Comercial inició la campaña Reciclar es Volver a Dar Vida, a través de la cual se ha propuesto motivar al personal administrativo, locales y a sus mismos clientes a realizar diferentes acciones que contribuyan con la preservación del medio ambiente y con la optimización de recursos a través de la implementación de un proyecto integral de reciclaje. La campaña la estructuramos basándonos en cuatro pilares fundamentales. Primero, conservación del medio ambiente y desarrollo sostenible del centro comercial. Segundo, generación de ingresos y crecimiento personal de poblaciones vulnerables. Tercero, optimización de recursos para la operación del centro comercial. Cuarto, educación ambiental. Hemos reducido el consumo del agua en un 7% equivalente a 35.000 metros cúbicos de agua, lo que nos ha significado un ahorro de 35 millones de pesos durante el periodo 2010-2011. También obtuvimos el primer puesto como mejor iniciativa empresarial en la campaña O tomamos conciencia o no tomamos nada de la Secretaría Distrital del Medio Ambiente. Se han dejado de enviar 150 toneladas de residuos aprovechables en el relleno de Noña Juana. Gracias a Salitre Plaza nosotros tenemos todo lo que es ARP, la de esta de pensiones, riesgos profesionales. Se han sembrado más de 1.500 especies para mantener la demanda en el centro comercial, que han significado más de 3 millones de pesos en el primer semestre del año 2011. Nuestro compromiso ambiental parte de las iniciativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos, recolección de las aguas lluvias, tratamiento de nuestras aguas residuales para su utilización en nuestro vivero. Me siento muy orgullosa del centro comercial Salitre Plaza porque está implementando campañas para el ahorro de agua, ya que ellas son aprovechadas para el uso de mantenimiento de áreas comunes, baños. Salitre Plaza ha realizado un trabajo encaminado a enseñarle a los niños la importancia del cuidado del agua, su importancia como recurso natural y el bienestar que podemos generarle al mundo con su uso adecuado. Podemos ahorrar no botando basura y no verlo. Con bañarnos y cerrar la llave. ¡Ese final es volver a dar vida!